¿Qué es el periodismo? Que incluso hay gente que es médico, abogado, politólogo y muchísimas cosas que no dieron para mucho en sus carreras y se han hecho millonarios en esto, en hablando cosas. De que no, bueno, no dio la talla en las carreras que eligió y se metió aquí. Y se metió pero no con un criterio claro de para qué es que esto debe servir. Esto está lleno de gente así, haciendo negocio, vendido, hablando por pesetas y callando también por pesetas. Hay gente que graba lo que dice y se lo lleva a cierta gente y le dice, mira lo que dije de ti y después pasa la factura. Eso se vive aquí. Entonces, este es un oficio delicado. Este es un oficio que usted puede dañar gente. Dañar gente que no merece que lo dañe. En mi ejercicio, mucha gente dice que yo soy duro, que soy enérgico, que soy crítico. Sí, eso es cierto. Ahora, el periodismo que yo hago y donde yo critico, yo critico el ejercicio del servidor público. Básicamente, si nosotros como país contratamos a un ministro de salud pública, de obras públicas, de lo que sea, a un jefe de policía, a un presidente de la república, les pagamos para eso. Entonces, nosotros les pagamos nuestro dinero. Nosotros tenemos derecho a decir tal o cual funcionario no está haciendo la cosa como debe ser. No está haciendo la cosa en beneficio del pueblo. Está cogiendo nuestro dinero y no lo está haciendo bien. Ese es un derecho que tiene el ciudadano y un deber que tiene el periodista. De criticar la función pública y defender los intereses del pueblo. Ahora, de ahí a la vida privada del sujeto, a su moral como persona, eso es cosa diferente. Nosotros no estamos supuestos a acoger a una persona desvinculada del quehacer público y de los intereses nuestros en materia del ejercicio público, meternos en su vida y comenzar a decir que esa persona sale con otra o que hace tal cosa. No, esos no son asuntos de interés público. Entonces, para que ustedes entiendan la diferencia del periodismo comprometido, que es lo que yo hago, periodismo comprometido con un periodismo metido en lo que no es de su incumbencia. Yo hago un periodismo comprometido con los intereses del pueblo y cuando critico a un presidente, a un funcionario, es porque con lo del pueblo no está haciendo lo que debe hacer. Este preámbulo lo hago porque la verdad es que a mí me ha dado mucha pena la manera tan poco responsable y tan maledicente como algunos medios de comunicación y personas han manejado el tema de la doctora de San Francisco de Macorís, la doctora Anilicet Taveras, que fue la joven que atendió a Emily Peguero cuando su mamá la llevó a la clínica. Aquí hay gente que ha dicho que la doctora Anilicet fue que le practicó el aborto a esa niña, lo cual desde el principio quedó claro que no era así. ¿Y cómo es posible que alguien sea capaz de dañar a una profesional joven, tratar de dañar la imagen de una profesional joven, sin tener absolutamente ningún tipo de certidumbre de lo que está diciendo? Yo en mi vida no he visto a esa joven por televisión porque vi su declaración. Casi inmediatamente ocurrió lo de esta niña. Ese corte, voy a poner un corte de la doctora Anilicet, ese corte es viejo, viejo, que todo aquel que fuera a referirse a esa doctora debió haberlo visto antes, antes de comenzar a echar lodo a esa muchacha. Voy a ponerla para que ustedes la vean. Efectivamente la paciente estuvo aquí el lunes a eso de las 3.30 de la tarde, acompañado de su madre, la cual vino para iniciar sus chequeos prenatales. El día de la consulta se evaluó la paciente, se le realizó una sonografía que reportó que tenía un producto de 22 semanas y se le indicaron las analíticas correspondientes de una embarazada para verla el viernes en horas de la tarde con todo el expediente ya completo. Después de ahí la paciente se marchó y no volvimos a tener contacto con ella, ni con la madre tampoco. Doctora, ¿cuál es el vínculo que hay entre usted, el joven y la madre de este joven? Efectivamente, la paciente llegó referida a mí por la madre del joven, la señora Marlin. Ella es prima de mi mamá. Como ella me conoce, sabe que yo laboro aquí, pues me llamó para informarme que la joven estaba embarazada y yo le dije que no había ningún inconveniente, que la enviara al centro para entonces nosotros hacerle una evaluación y tomar conducta en cualquier problema que la joven tenga, pero realmente la joven no tenía nada y se envió a la casa solamente con los medicamentos correspondientes a una embarazada. Esa fue la declaración de esa doctora desde el principio, desde el principio. Cualquier persona que fuera a referirse a ella debió tomar en cuenta lo que ella dijo. Yo quiero compartir con ustedes lo que dijo ayer el presidente del Colegio Médico de San Francisco de Macorís sobre el tema. Nosotros queremos aclarar al país y al mundo y a la región. La doctora Annalise Cabeiras Vargas, ginecóloga del Centro Médico Nacional, nada tuvo que ver con lo que quieren vincularla. Aquella fue que participó en el aborto de Emile Peguero, polanco. La doctora, como profesional, le prestó servicio cuando ella fue a buscar su servicio para su chequeo prenatal, como es de costumbre, donde ella le indicó los análisis y le indicó una sonografía. Esa fue la única participación que la doctora Annalise Cabeiras Vargas tuvo. Ahora, que quieran vincularla a ella, de que ella participó en el aborto, que nosotros lamentamos y estamos indignados y muy preocupados con esa situación que se dio con esa joven, es otra cosa. Nosotros decimos, la doctora, y ella lo ha dicho ya públicamente, nosotros como presidente del Colegio Médico queremos dementir esa forma de cómo se está hablando a través de las redes sociales, querer vincular a esta joven para hacerle daño a ella y a su familia y al centro médico donde ella labora. Nosotros queremos dejar claro aquí que la doctora, aunque es recién llegada, pero es una profesional honesta, de valores, nos consta a nosotros, y el centro donde ella está prestando servicio es un centro también de alta reputación, que no se va a prestar a tener en su seno personas que puedan hacerle daño a la sociedad. Por tanto, queremos dejar bien claro que la doctora Annalise Cabeiras Vargas nada tuvo que ver con el aborto que se le practicó a esa joven, porque solamente una mente dañada, una persona asesina, podría hacer eso. Por tanto, creo que ya se está aclarando la situación, ya hay medios de comunicación que han dicho que fue solo quien, el joven que participó en el aborto y por ende también en la muerte de esa joven. Nosotros lamentamos bastante la situación, creemos que hay que buscarle alguna forma a los culpables, deben ir a las cárceles, aplicarse todo el peso de la ley, pero eso lo determinará la justicia, que es la que tiene que ver con eso. Gracias, doctor. Gracias a ti. Como les decía antes, yo no conozco a esa doctora, pero esa joven fue transparente desde el mismo momento en que el asunto estalló. Cuando fueron a verla, quien la llevó fue su madre, aunque la cita se la hizo Marley Martínez, y ella desde un principio dijo, sí, yo conocía, conozco a Marley Martínez porque ella es prima de mi madre, y por eso ella le hizo la cita, pero para que la llevara no Marley ni el joven quien la llevó, fue su mamá. Y ella hizo lo que tenía que hacer, y lo dijo públicamente. Entonces, ver medios, incluso, medios periodísticos de los que se supone que son ya una tradición aquí, decir que, titular, que autoridades tienen identificada a la doctora que había producido, que había hecho el aborto. O sea, esas son cuestiones que hay que tener demasiado cuidado al manejarlas. Nosotros, algunas veces, quizás porque nunca, mucha gente de la que está haciendo comunicación no es periodista, o no se sentó, por ejemplo, frente a un profesor de ética, como José Cilía Gatón, que le dijera lo que debe ser la ética de la gente que habla a través de los medios, y cómo la gente daña, porque, oigan esto, hasta en los antecedentes de la gente, cuando a alguien lo vinculan públicamente con algo que no tiene nada que ver, después usted nada más mete el nombre en Google, y ahí aparece su nombre. Entonces, como antecedente dicen, bueno, ya esa persona estaba mencionada en tal cosa. Igual que los antecedentes criminales de la policía, que cuando la policía hacía redadas, todavía las hace con los pobres, y los lleva y fichaba a la gente, los pone ahí y después, cuando pasa cualquier cosa, decía, sí, tenía antecedentes, gente que nunca en la vida ha cometido ningún delito, que lo único que hizo era que estaba cerca de donde pasó alguien haciendo una redada. Eso no es justo. Existe el derecho de réplica, y ella tiene el derecho de réplica. Sí, pero después que usted le tiró lodo a un agente, algo de ese lodo queda. Entonces, a la gente que tiene algo de decencia en el ejercicio del periodismo, yo quiero llamarle la atención en ese sentido. Esa joven tuvo una rueda de prensa hoy para volver a aclarar lo que ella había aclarado desde el primer día. ¿Por qué tener que someter a un agente a algo así? Si la policía y el ministerio público querían hablar con ella, pudieron haber hablado con ella, que hablaron con ella y ella misma lo dijo. ¿Y qué hizo ella? Decirle justo lo mismo que ella hizo. Pero, ¿y por qué seguir? Y todavía hay medios que, si ustedes lo ven, tienen circulando eso que la doctora que hizo el aborto. Eso no es justo. Y eso es un abuso del medio de comunicación. Eso es un abuso. Eso no debe pasar. Nadie debe ser víctima de ese tipo de ejercicio irresponsable del periodismo. Quería decirle que, en el mismo tema, la policía, este señor se entregó, aunque la procuraduría dice que lo apresó, sí, está preso, pero ese señor se entregó. Bolívar Ureña, el boli, ese que ustedes ven ahí, es el hombre que dice el Ministerio Público que recibió 100 mil pesos de parte de Emily Peguero para desaparecer el cadáver de, digo, de parte de Marlene Martínez para desaparecer el cadáver de Emily Peguero. Él está bajo custodia de la policía y, bueno, por ese señor, según ha establecido el Ministerio Público, era que se sentía tan segura la señora Marlene de que ese cadáver no iba a aparecer y que como el cadáver no iba a aparecer, las autoridades no iban a saber si la joven estaba muerta o no y entonces no podían imputárselo y ella se iba a quedar riéndose de todo el mundo. Eso fue lo que le dijo a su abogado. Yo no me declaro culpable de nada y mi hijo tampoco tiene que hacerlo. Al que no, no a su abogado, al que ella quería contratar, al doctor Ariza. Y él le dijo, no, pues si usted no, yo hablé ya con los fiscales y la policía y yo sé lo que hay y si ustedes no admiten lo que han hecho, yo no puedo ser su abogado. Y ella dijo, pues no sea mi abogado porque ese cadáver no va a aparecer. El boli fue que como ella había pagado caro, 100 mil, para que se lo desaparecieran. Vamos a una pausa y regresamos.